La relación de Cayetano Rivera y Eva González, 42 años, terminó hace tiempo. De hecho, este verano el diestro ya se mostró a pleno con su nueva ilusión. Lo cierto es que la presentadora pudo dejar en evidencia con su último gesto que dejó huella en la familia de su expareja. Inesperadamente, el nombre de Lourdes Montes, 40 años, apareció en escena, y aunque muchos podrían afirmar que en la actualidad ya no son familia, ambas mujeres están demostrando lo contrario. La afinidad entre ellas cuando eran familia era muy evidente. Uno de los momentos más significativos que reveló el fuerte vínculo que estaban formando salió a la luz durante el bautizo de la hija de Lourdes, Rosario. González fue la encargada de leer una de las peticiones durante la ceremonia religiosa, un honor que le hizo mucha ilusión, y que agradeció públicamente a la esposa de Fran Rivera. Al parecer, a pesar de la decisión que tomaron el torero y el ex modelo, el vínculo que Lourdes Montes y ella construyeron sigue intacto. Prueba de ello es el último gesto de la presentadora hacia la diseñadora, que quedó reflejado en las redes sociales. Espacio al que todos estamos muy atentos, ya que parece que todo lo que ocurre allí forma parte de la vida cotidiana de las estrellas del mundo del espectáculo. El 19 de agosto es una fecha muy especial para la esposa de Fran Rivera. Hace ocho años, se convertía en madre por primera vez y, como resultado de ello, compartió una imagen en su perfil que reflejaba su felicidad al convertirse en madre. Sin embargo, para la expareja de Cayetano Rivera fue inevitable mantenerse apartada de este momento tan especial para quien fuera su cuñada. A pesar de ello, se atrevió a enviarle sus felicitaciones a través de un mensaje. Gracias por ver el video.